Una publicación en el Facebook del Instituto Tecnológico de la Cuenca de Papaloapan alarmó a la población pues de manera urgente hacían un llamado porque habían sus caídos del laboratorio de la escuela tres ratones infectados con sustancias tóxicas. Sin embargo, estos animales eran parte de un proyecto escolar de la materia de toxicología ambiental y era la primera ocasión que los estudiantes utilizaban ratones para sus prácticas escolares. La maestra responsable de la materia, Tania Godoy, señaló que esta práctica que hicieron fue con fines educativos y era para conocer las afectaciones y los cambios que le ocurren al organismo al exponerse a los anobióticos y para realizar la práctica decidieron comprar 35 ratones. Sin embargo, como eran muy pequeños, se murieron y al final solo quedaron 10. Lo único que hicimos fue exponerlos como si no fuéramos los seres humanos. Les dimos una dosis adecuada de ingesta de un energizante que los venden en Chedrao, parecido al fur loco. Bueno, se llama fur loco, no quería decir mal. Entonces, es un energizante. Otros lo pusieron vive 100 y es de dos equipos vive 100 y son tres y el otro fue de fur loco. Eso fue uno porque tres vías de introducción para ser intoxicado dependiendo de la dosis. Uno es ingerido, entonces optamos por una bebida energizante. El otro es inhalado para poderte intoxicar. Entonces, fue a través del humo secundario del cigarro, por un periodo de tiempo que ya estaba establecido, igual encerrados los ratoncitos, se les exponen para ver el comportamiento que les hacía, si se les ponía rojo los ojos, no sé, o sea, el comportamiento de los ratones, otros se escondían abajo. O sea, queríamos ver qué tanto le iba a afectar ya al final. Y lo último, realizamos extractos vegetales con plantas tóxicas, pero es la que tienes en tu casa, que a veces ni te das cuenta, son las enforbias, las que tienes de adorno, y esas pues le emiten una resina blanca. Entonces, esas son, que tienen alcalo y eso es un metabolito. Entonces, lo que hicimos fue hacer un extracto y se los untamos, bueno, con protección, al ratoncito para ver si le daba picazón, y le daba picazón, o pica, ahí es lo que le comentó al doctor. Y este, y, pero ellos mismos se la envían, o sea, se linciaban los ratones. Entonces, fue los únicos tres elementos que tienen. Y ya ayer los, ya los abrimos y todo, y vimos el daño que tiene como todo ser humano, en el hígado, en los pulmones, parte de la vía respiratoria. Entonces, eso fue nuestro objetivo final. Ay, ya, verdad. O sea, fue con fines educativos la práctica de exposiciones en los bióticos, en los ratoncitos. Entonces, al final nos quedamos trabajando con un equipo, se quedó con seis ratones, que fue que le robaron dos, y el otro equipo con cuatro, y le robaron uno. Entonces, al final nada más abrimos los ratoncitos para ver los cambios o modificaciones que tenían en sus órganos internos, que les llevamos el órgano de Ana. Las prácticas se acabaron este martes, y el objetivo final fue abrir los ratones para ver los cambios en sus órganos. Sin embargo, se extrajeron del laboratorio tres animalitos, dos de un equipo y uno de otro equipo, motivo por el cual decidieron realizar una publicación en redes sociales, y lo que provocó alarma en la población por el hecho de que decían que los animalitos estaban infectados con sustancias tóxicas. Sin embargo, a decir de la maestra responsable de la materia, las sustancias a las que estuvieran expuestos los animales no son tóxicas para las personas, y en caso de tener contacto directo con los ratones, únicamente sufrirán de urticaria. Esta es la primera vez que la institución se realizó una práctica con ratones, con la finalidad de que los estudiantes conocieran los daños al estar en contacto con las bebidas energizantes, así como con el cigarro, pero sobre todo, para aplicar los conocimientos aprendidos en las aulas. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo.